¿Por qué se queman los motores eléctricos? Una de las principales causas por las que pasa esto es por el sobrecalentamiento. Esto puede ocurrir porque el calor generado por la corriente que pasa por el bobinado no se disipa de la manera adecuada. Si el motor funciona con temperaturas superiores a los límites del aislamiento, provocará un deterioro gradual y generalizado, reduciendo así la vida útil del motor. El desgaste del aislamiento puede ser relacionado al aumento de la temperatura por encima de lo recomendado. Para evitar el sobrecalentamiento, los motores eléctricos poseen un sistema de transferencia de calor por convección, es decir, un ventilador acoplado al rotor, utilizado para disipar el calor en el embobinado. Síguenos para más videos.